Esto es un video. Ah, un video. Es un video. Como mi mamá que se puede decir. ¡Hala! Estamos esperando que pase la lluvia. ¿Qué lluvia? Espérate, si el sol quema. ¿Quién dijo que está lloviendo? Está lleno de agua los lentes. No, si no llueve nada. Allí está el escenario. Camarita amiga, déjame limpiar. Espérate, mira lo lente. Estamos bien, estamos bien. Vicente y el fondo. La última toma. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, chiquilla? Me pica el morro. Ah, ya. Gracias, eh. Adiós.